Producción es el pollo, presenta... Él es tomate, y ella zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate, ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria, tomate y zanahoria. ¡Para siempre! ¡Eh, zanahoria, una adivinanza! ¿Cuántas naranjas hacen falta para...? ¡No! ¿No qué? Si aún no he terminado la pregunta. ¡Te digo que no! ¡Por aquí no paso! Oye, que ya te he contado muchos chistes malos y nunca te ha molestado. ¿Por qué este te molesta tanto? ¡No es por el chiste! ¡Ya sabes a qué me refiero! ¡Y esto no te lo consiento! ¿De qué hablas? Oye, zanahoria, ¿te has levantado de mal humor o qué porras te pasa? ¡No te hagas el tonto! ¡Sabes perfectamente de lo que estoy hablando! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe toda la gente que está mirando esta serie! ¡Cálmate! Y no rompas la cuarta manera. ¿Sabes que se supone que no debemos saberlo? ¡Me da igual, pues ahora lo sabemos! ¡Es que se nos mostró el ending hace cinco episodios y no quiero que hables más así! ¿Así? ¿Cómo? ¡Explícate! ¡Cambios de doblaje, no! ¿Qué dices? ¡Ya sabes lo que digo! ¡Tu voz es distinta! ¡Tienes una voz diferente que los otros días! ¿Y qué tiene de malo esta voz? No, la voz en sí no tiene nada de malo. Si hubieras tenido esta voz desde el principio, pues perfecto. Pero llevas casi tres temporadas con una misma voz y no puede ser que ahora de repente la cambies. ¡A nadie le gustan los cambios de doblaje! ¿Y qué quieres que haga? A veces es necesario que un personaje animado cambie de voz porque el actor que lo doblaba se ha ido. ¡Bobadas! A ti y a mí nos pone voz la misma persona. Lo vimos en los créditos, ¿recuerdas? O sea, que si yo sigo conservando mi voz de siempre, ¡tú también! Vale, me has pillado. Estaba fingiendo. ¿Ves? Pero esto ha servido para dar un mensaje a la gente que pone voz a los dibujos animados. Es un trabajo importante. No pueden abandonarlo sin más. Poner voz a un personaje es darle vida. Y eso requiere compromiso. Exacto. Para ellos solo es un trabajo con el que ganan dinero. Pero para el público es mucho más que eso. Gran parte de la esencia de un personaje reside en su voz. Y si cambias eso, te lo cargas. Esto es un mensaje para todos los creadores, directores, guionistas y dobladores de series animadas. Vuestro trabajo es vida. Tomáoslo en serio. Y no lo cambiéis por otro que os ofrezca más dinero. Los fans confían en vosotros. Se acostumbran a oír vuestras voces en sus personajes favoritos. Si empezáis a doblar a un personaje, debéis comprometeros con ello y seguir hasta el final. Si no, cuando os vais, a los espectadores les cuesta mucho asimilar la nueva voz. Y ese programa que tanto les gustaba, de repente se convierte en una basura. Sí, debéis tener en cuenta que en este aspecto la gente es bastante autista y no toleran los cambios. Cuando se trata de ocio, todo el mundo necesita sentirse cómodo con lo que ya conoce. Y el poder de que todos estén a gusto está en vuestras manos. O mejor dicho, en vuestras cuerdas vocales. Así que ya sabéis, cuando aceptáis un trabajo de doblador en una serie, estáis aceptando los corazones de todas las personas que mirarán esa serie. Y solo vosotros tenéis el poder de corresponderlos... O destruirlos. Pero oye, ¿y si un doblador se muere? ¿Entonces qué? Eh, si se muere eso ya es otro tema. Pero si sigue vivo y su voz funciona, su deber es seguir doblando a ese personaje para siempre. ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¿Cambios de doblaje? ¡No!